hola familia saludos y bienvenidos otro día más hoy os traigo una receta de bizcocho de piña que es una delicia y además sólo con cuatro ingredientes sí sí sólo cuatro y el resultado es tremendo si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 500 gramos de piña en el mi bar si no la tenéis podéis utilizar natural con 150 mililitros de zumo de piña la batimos bien mientras tanto aprovecho para comentaros que podéis escribir al canal y dar a me gusta y a la campanita y así no perdéis ninguna receta nueva esto ya casi lo tenemos perfecto y añadimos 300 gramos de harina 160 gramos de azúcar y levadura un sobre que son 16 gramos lo mezclamos todo bien hasta que nos queda a una masa hemogínea la vertemos en el molde la alizamos por arriba y lo llevamos al horno previamente calentado a 170 grados durante una hora pasado el tiempo y esto ya huele abrimos el horno y mira que pinta la sacamos la dejamos enfriar ahora está fría totalmente quitamos el molde quitamos el papelito la ponemos en un plato y ese de bonita queda la rociamos con un poquito de azúcar glas por encima y esto es opcional a mí me gusta mucho porque le da un aspecto bonito y ahora os voy a mostrar cómo queda por dentro mira, 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 mira que pinta y ahora llega el mejor momento, probarla es una pasada si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta el miércoles chao